En las reuniones de coordinación con Almacafé y con los diferentes cafeteros aquí en El Huila, entramos a la tercera temporada de cosecha, donde estamos garantizando la seguridad, donde todos nuestros batallones adscritos a la novena brigada, donde en coordinación con Policía Nacional y con la Fiscalía, y así mismo cada uno de los alcaldes, vamos a tener unas tropas ubicadas especialmente en esos sitios, donde no solamente están sacando la cosecha, sino también en esas vías terciarias, en esas vías secundarias, en la vía nacional, vamos a tener unos puestos de control mixtos, con el fin de poderle garantizar la tranquilidad y la protección, no solamente al cafetero, sino también a todo su producido, como lo hemos hecho anteriormente. Tenemos unas líneas de emergencia, una línea como es la línea 147 del GAULA Militar-Wile, la línea 165, donde estamos con un servicio de 24 horas, y vamos a estar ahí prestos a recibir la denuncia, a recibir cualquier información, que nos permita evitar o neutralizar cualquier situación que pueda estar pasando, especialmente en esta tercera temporada de la cosecha. Tenemos cerca de 650 efectivos del Ejército Nacional, comprometidos en los diferentes ejes viales, como el AI-45, la vía nacional, así como también la vía terciarias o vías secundarias, que se encuentran especialmente intermunicipales. Con eso estamos garantizando la seguridad, y especialmente en unas operaciones que se desarrollan en los límites del departamento.